Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a hablar sobre el espíritu del emprendimiento. Hoy tenemos aquí un ponente que espero que os resulte muy interesante, un ponente muy joven, con 20 años, que está cursando tercero de carrera y nos va a hablar sobre el emprendimiento, sobre la educación del emprendimiento y sobre todo sobre sus proyectos. Ya va por el segundo proyecto de emprendimiento y hoy nos va a hablar de todo este tema. Y desde hoy, como sabéis, nuestros objetivos fundamentales es el fomento constante de la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Y es verdad que la palabra emprendimiento está muy de moda en España. No sé si en vuestros países, en Latinoamérica me supongo que también, pero yo creo que tenemos, a pesar de todas las dificultades, tenemos que seguir fomentando esa cultura del emprendimiento, ese espíritu del emprendimiento que hace que las sociedades cambien y cambien, yo creo que a mejor. Estamos en ese boom del emprendimiento, pero tenemos que seguir apostando por él. Y os voy a presentar a Bosco Tamames, que como se define, es una persona creativa, responsable, apasionada, madura, es un soñador nato y que compartirá con todos los alumnos de EOI y también con personas que han venido a esta ponencia, su punto de vista, como decía antes, acerca del espíritu del emprendimiento, la educación y el liderazgo. Y, sobre todo, lo más importante, intentar soñar, intentar poder emprender esas cosas que uno tiene en la cabeza y que está soñando. Bosco es un joven emprendedor de tan solo 20 años. Acaba de volver de Italia, donde ha finalizado un programa de intercambio y tras emprender un proyecto de moda 100% española y habiendo participado en diversas instituciones del mundo del diseño, actualmente está trabajando en un nuevo proyecto en el que la moda y la música, sus dos grandes pasiones, van a estar unidas. Fue seleccionado para la campaña delante del BBVA y en donde hablaba de todos sus proyectos. Y yo lo conocí en una charla TED que me gustaría que todos visualizarais. Se llamaba La pasión de ser diferente y en la que hablaba de perseguir sin miedo, como decía antes, tus sueños. Prepararse, inspirarse con los mejores y construir tu propia pasión. Gracias, Bosco, por estar aquí. Bienvenido a esta escuela. Y quiero que en esta ponencia, que va a costar de una breve ponencia por parte de Bosco, luego tendremos un diálogo en torno a todos estos temas, pero también me gustaría que todos participárais. Pero antes de nada, yo quería… Bueno, tenemos aquí un hashtag también, si queréis participar en redes sociales, Hoy Emprende, antes de nada yo quería acercarme un poco para que vierais cuáles son datos del emprendimiento. Datos del emprendimiento que los vamos a sacar del último mapa del emprendimiento que se hizo en una ponencia de South Summit 2015, en el que se analizaban 1.800 start-up de España, Latinoamérica y del sur de Europa. Vamos a ver brevemente algunos datos por edades. Vemos en rojo lo que son edades en España, en naranja Europa, en el sur de Europa y en Latinoamérica en amarillo. Podemos ver cómo las edades de 18 a 24 años, en Latinoamérica tenemos un 14% de emprendedores muy jóvenes, entre 18 a 24 años, en España esto se reduce a un 8%. Si vemos las bandas de edad entre 25 a 34 años, vemos cómo Latinoamérica también está muy fuerte, con un 57% frente a un 44% en España. Lo que podemos decir es que el más del 70% de los emprendedores latinoamericanos están en una franja de edad de 18 a 34 años. Siguiendo los datos, ya en 35-44 años encontramos que en España tenemos un 34% de emprendedores frente a un 8% en Latinoamérica. Y posteriormente, pues veis cómo ya más de 55 años las tasas de emprendimiento van bajando. Por género, hay que reconocer que la mujer aún no está sensibilizada en este tema del emprendimiento. Además, es una tasa bastante homogénea, si lo vemos y comparamos con otras áreas territoriales, tanto en Europa como en Latinoamérica, pues la tasa de emprendimiento en lo que son hombres está en torno a un 83% frente a la mujer que tenemos una tasa de emprendimiento de un 17%. Así que tenemos que hacer aún mucho desarrollo para que las mujeres también se incorporen a este mundo del emprendimiento. Por formación, pues vemos cómo en formaciones universitarias, es decir, la gente emprende después de haber realizado sus estudios universitarios o posgrado en la mayoría, el 90% en España y un 78% en Latinoamérica, la media sería un 89%, y en formación secundaria o formación profesional, pues vemos también cómo hay una disparidad entre lo que podría ser Latinoamérica y España, personas que están o después de la secundaria o formación profesional que intentan emprender en España, es un 10% frente a un 22% en Latinoamérica. Luego, si queréis, también como hay muchos asistentes latinoamericanos, podemos comentar también por qué pasan estas cosas y por qué hay esas diferencias entre lo que podría ser España y Latinoamérica. Y como situación laboral anterior, generalmente más de la mitad de las personas intentan emprender después de haber tenido una experiencia por cuenta ajena. Es raro el caso, aunque sí que cada día se ve que más estudiantes, después de acabar sus estudios, están intentando emprender, pero la mayoría, más de la mitad, tiene experiencias en empresas privadas o públicas y después quiere emprender. Gente que sigue intentando lo que ya viene de emprender, pues vemos también una diferencia sustancial entre lo que podría ser Europa, por ejemplo, un 23%, con respecto a España, un 29%, y un 34%. Parece ser que el espíritu emprendedor en Latinoamérica es mucho mayor que lo que podría ser en Europa y en España. Y bueno, como veis, parece también que ahora se está hablando mucho del emprendimiento para salir de una situación de desempleo, pero los desempleados no están o parece que no están buscando emprender, sino buscar un puesto de trabajo más que dedicarse a ese emprendimiento. Tanto en España como en Latinoamérica, que veis, en Latinoamérica es un 0%. ¿Motivos que ha llevado a emprender? A ver, aquí es un tema bastante interesante también para analizar, porque generalmente, y volvemos otra vez a lo que estaba diciendo antes, que la situación de paro puede generar a lo mejor el potenciar a gente a emprender, pero no parece que sea por necesidad que la gente quiera emprender. Además, es un dato también bastante homogéneo en todos los países, sino que verdaderamente, y hoy vamos a hablar de esto, tenemos una persona que no emprende por necesidad, sino emprende por ese espíritu emprendedor. Con lo cual, fijaros que el 20% tiene ganas de emprender y no es por una necesidad, y luego porque ve una oportunidad de negocio. Además, como decía antes, también unos datos muy homogéneos, la media es un 77%, frente al espíritu emprendedor, un 19% y, por necesidad, un 4% a nivel global, analizando las tres áreas territoriales. Y, desde luego, también se ve cómo ese espíritu de emprendimiento se nota que está mucho más alto en países latinoamericanos, porque, si os fijáis, analizando si es su primera startup o no, vemos que en un 49% la gente en España ha iniciado esa primera startup, frente a un 51% que ya había emprendido antes. Pero, si nos vamos a Latinoamérica, un 37% ya había realizado una primera startup y un 63% ya había emprendido anteriormente. Con lo cual, conclusiones así básicas y rápidas que podríamos decir es que, primero, el emprendedor latinoamericano es más joven, el emprendedor latinoamericano lo ha intentado más veces y, como dato global, también es que las oportunidades de negocio y, sobre todo, también el espíritu de emprendimiento, más que la necesidad, hace que la gente emprenda. Con lo cual, también otra conclusión de las que vamos a hablar aquí es que hay que fomentar esa cultura del emprendimiento y, sobre todo, la educación, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de negocio que hagan entender a la gente que hay una oportunidad de mercado. Así que os voy a dejar con Bosco, que va a presentar su ponencia y, como decía antes, vamos a charlar luego de todos estos temas y me gustaría que, al final, también vosotros pudierais participar en todo este coloquio. Muchas gracias y reitero la bienvenida. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Quería agradecer a todos. Quería agradecer a todo el equipo de profesionales del EOI que me hayan querido invitar esta mañana a este ciclo de conferencias. Bueno, para mí es un honor poder estar rodeado de grandes profesionales como todos vosotros. He podido ver en la lista que me ha mandado Balvanera, bueno, el perfil profesional de los alumnos del máster y, bueno, pues la verdad es que me ha llamado la atención lo cualificada que está de manera general, pues lo cualificado que es el alumnado. Por tanto, bueno, para mí es un verdadero placer poder compartir este momento esta mañana con todos vosotros. Me imagino que la mayoría de vosotros os preguntaréis, bueno, qué hace aquí, ¿no?, un chaval de 20 años, Balvanera se ha adelantado mi edad y, bueno, de qué nos va a hablar. Os adelanto que yo también me lo pregunto, ¿no? Voy a ser verdaderamente capaz de transmitir, pues bueno, de transmitir alguna de mis ideas, ¿no?, con estudiantes de posgrado cuando yo todavía ni he acabado la carrera, espero que lo consiga, ¿no? Bueno, todo comenzó hace unos meses, como ha comentado Balvanera, cuando precisamente, bueno, la directora académica de máster se puso en contacto conmigo, ¿no? Casualmente, había dado con el vídeo de mi ponencia en la plataforma del TEDxYouthMadrid, ¿no? La verdad es que últimamente casi todas las cosas un poco increíbles que me ocurren son gracias a esta participación en esta plataforma internacional. No sé si habréis tenido la oportunidad o el tiempo de escucharme en esta ponencia, pero mi paso por esta plataforma, como os digo, internacional, dio pie a que pudiera compartir algunas de mis experiencias, ¿no? Y lo más importante, pude también compartir mis puntos de vista sobre algunos de los temas en concreto. La educación fue, por ejemplo, uno de los temas que traté y sobre el que siento un gran interés. Sinceramente, considero que es la raíz que puede resolver numerosos problemas que existen hoy en día, ¿no? Si queremos construir una sociedad inteligente, una sociedad libre y una sociedad respetuosa, yo creo que solamente seremos capaces de hacerlo y de conseguirlo mediante una educación de calidad, tanto desde la escuela como desde el núcleo familiar. Otro tema de los que traté sobre, bueno, fue el tema del emprendimiento, ¿no? Que creo que es una filosofía que poco a poco, como comentaba Balvanera, se va instaurando a medida que pasan los años en nuestro país. Es un ámbito en el que ya he dado unos pequeños primeros pasos, pero que la verdad es que han sido muy enriquecedores, ¿no? Pues a medida de mi coloquio, bueno, y del coloquio y de la presentación iré comentando un poco en qué ha consistido este proceso de emprendimiento, ¿no? Bueno, desde pequeño he sido testigo de cómo el sistema educativo español tiende a encasillar. No hay espacio para las disciplinas creativas, tampoco para materias tan necesarias como la oratoria, ni para unos idiomas de calidad. Los estudiantes sentíamos y todavía sienten, tengo la oportunidad de estar en contacto con muchísimos estudiantes de la ESO, de bachillerato, y sienten, como os digo, que se debe pasar por un aro, que todos tienen que pasar por el mismo aro, ¿no? Este tipo de educación es una educación que está completamente dentro de la caja, ¿no? Y trae como consecuencia varios problemas, desde mi punto de vista. El primero es un desconocimiento por parte del alumnado de sus capacidades íntegras, de sus capacidades completas. Quizás un alumno aventajado, por ejemplo, en música, nunca podrá descubrir que tiene una inteligencia musical quizá más desarrollada que el resto de sus compañeros, puesto que jamás tuvo la oportunidad de desarrollar esta disciplina, ¿no?, en su colegio, en su instituto, ¿no? El otro gran problema que yo creo que se da es el sentimiento de frustración que pueden sentir los alumnos al darse cuenta de que para pasar por ese aro deben dejar de lado disciplinas en las que son buenos, ¿no? Disciplinas que tradicionalmente no se han tenido en cuenta o que no han tenido un valor notable. En esta parte del discurso podríamos también situar esa filosofía del emprendimiento, ¿no? Una filosofía que en la escuela, pues, prácticamente no está presente, ¿no? Entonces, yo creo que para hablar de emprendimiento lo primero de lo que hay que hablar es sobre educación, ¿no? Es por ello por lo que, como veis, mi discurso lo enfoco un poco desde este origen, ¿no? Por otro lado, la educación muchas veces también hay que ligarla, por supuesto, al rigor, a la capacidad de trabajo, al espíritu de trabajo, pero también creo que hay que ligarla a los sueños, ¿no?, y a la capacidad que tenemos todos de soñar, porque son, pues, un inicio que posteriormente nos permitirán y que nos permiten, pues, desarrollar una serie de proyectos en nuestras vidas, ¿no?, donde quedan esos chavales, ¿no?, que querían ser futbolistas o artistas de rock o pintores o incluso que querían montar una pequeña empresa, una gran empresa. Es fundamental, creo, es fundamental que seamos capaces de seguir soñando, aunque pasen los años y aunque la vida nos pueda descolocar. Creo que volar alto, pero con los pies en la tierra, y aquí hago alusión al título de esta ponencia, nos permite descubrir aspectos de nosotros mismos que ni conocíamos. Para mí soñar es una clave de felicidad en la vida, porque nos estimula, porque nos motiva, prácticamente como casi nada puede hacerlo, ¿no?, puede conseguirlo. Yo creo que soñando he sido capaz de poner en práctica un espíritu de emprendimiento, ¿no? Entonces, primero educación, después la capacidad de soñar y después el poder conseguir un proyecto que pueda ser interesante, fomentar valores como el espíritu del emprendimiento. En mi caso personal, los sueños siempre han ido ligados a buscar lo diferente y a buscar lo excelente. Hoy en día parece que buscar la excelencia es algo negativo. Y parece que hay que ser conformistas y que no hay que salirse del montón. Yo este es un tema que, cada vez que va pasando el tiempo y cada vez que voy teniendo la oportunidad de poder desarrollar algún tipo de proyecto, es un tema que me pone especialmente nervioso, ¿no? Es decir, el tenerse que conformar con la mediocridad y el que quede mal, que esté mal visto, el buscar la excelencia. El otro día tuve la oportunidad, probablemente muchos de vosotros también pudisteis ver a Antonio Banderas en un programa de televisión. Quería comentar un pequeño comentario que hizo. Antonio Banderas, como sabéis, prácticamente ha desarrollado su carrera profesional en los Estados Unidos. Ahora está inmerso en un título de grado en una universidad de Londres muy conocida, muy reconocida en el ámbito de la moda y en el ámbito del diseño. Y de alguna manera, pues Antonio Banderas compartía, el presentador le preguntaba acerca de las situaciones diferentes en Londres, en Gran Bretaña, en Nueva York, en otras ciudades importantes de Estados Unidos. Él, como digo, está teniendo una experiencia propia personal en Londres y, por otro lado, bueno, es gran conocedor de la cultura americana, ¿no? Antonio Banderas comentaba, y es muy interesante este pequeño gráfico que comentaba y que compartía, que se había creado, se había impulsado una encuesta para alumnos de una universidad, bueno, de una universidad, no era de Sevilla, creo que tampoco de Málaga, en cualquier caso, una universidad andaluza, ¿no? Y se preguntaba a los alumnos qué querían, en qué querían convertirse, ¿no? Cuando crecieran, cuando pudieran tener la oportunidad de salir al mercado laboral. El 75%, en torno a esa cifra, es decir, un número bastante considerable, bueno, contestaban que querían ser funcionarios. Esa misma encuesta se realizó en una ciudad americana, una universidad muy importante americana, y el 75%, en torno al 70, el 75%, contestaban que querían emprender. Es verdaderamente llamativo este dato, ¿no? Y es verdad que creo que es algo que está completamente ligado a la cultura, está completamente ligado a la educación. En el fondo, a la educación. Como decía en un primer momento, la educación, para mí, es la raíz de muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Lo políticamente correcto, volviendo a esto de la mediocridad, parece que tiene que ser lo mediocre. Sinceramente no lo creo, como decía anteriormente. Considero que esa mediocridad solamente consigue mantener dormido a ese diplodocus sobre el cual José Antonio Marina habla en su libro, ¿no? En lo cual recomiendo a todos, un libro muy interesante sobre educación. La mediocridad nos convierte en personas pasivas ante la vida, y nos impide alcanzar nuestros sueños porque creamos barreras ficticias que no nos permiten acercarnos a ellos. Desde pequeño he cultivado varias disciplinas creativas. En el colegio no paraba, ¿no? O sea, iba de una cosa a otra, formaba parte del coro, dirigía una revista de estudiantes, organizaba un ciclo de debates, no paraba. Me gustaba mantenerme activo y me gusta participar en todo lo que puedo, ¿no? Eso sí, como dije en TEDx, y esto un poco a modo de curiosidad, nunca jugué al fútbol durante los recreos del colegio. Esto, que puede parecer, bueno, un chiste, pero es verdad que muchas veces cuando un sistema educativo o cuando un sistema social siempre encamina al alumnado por un mismo sendero, pues yo creo que se dejan de lado una serie de capacidades y aptitudes que sinceramente creo que los estudiantes desconocen, ¿no? Hoy en día, bueno, sigo soñando con los pies en la tierra, como he dicho antes, creo que es fundamental, pero soñando, ¿no? Me estoy formando como diseñador en la carrera y compagino mis estudios con proyectos muy interesantes. Hace más de un año desarrollé una startup temporal con el fin y el propósito de ampliar mis conocimientos y de verdaderamente ver cómo funciona la industria de la moda en toda España. Con este proyecto he aprendido casi más que a lo largo de la carrera. Este es otro tema sobre el que, bueno, sobre el que hay que llevarse las manos a la cabeza, yo creo. Estaré encantado de comentarlo al final del coloquio, si no a tiempo, en otro momento. Pero es un tema bastante llamativo, ¿no? Y como iba diciendo, mediante esta startup temporal, he tenido la ocasión de ser testigo directo de cómo funcionan los tiempos, ¿no? Cómo funcionan los proveedores, cómo funcionan los talleres, cómo funcionan las estrategias de comunicación. Es cierto que con este proyecto no he querido delegar este proyecto a ninguna persona porque, como os digo, surge como un proyecto de aprendizaje, ¿no? Y mi intención fue la de verdaderamente conocer los entresijos de la industria y conocer el funcionamiento al completo de lo que significa emprender. En este punto, me gustaría hacer una alusión a la pequeña presentación que Valvanera ha compartido con todos nosotros. Como os adelantaba, mis ganas de emprender surgieron por una pasión por el espíritu del emprendimiento, ¿no? Vi una oportunidad de mercado, pero sinceramente fue por desarrollar esta aptitud, ¿no? Sé que el EOI fue una de las primeras, si no la primera escuela de negocios que incorporó en su oferta educativa programas medioambientales. He leído que sobre 1976, corregidme si me equivoco, ¿no? Y la verdad es que conociendo este dato me hace todavía más ilusión compartir con vosotros un poco mi experiencia, mi corta experiencia, si se puede llamar profesional, porque la verdad es que creo que es un tema, el tema del medioambiente, sobre el que creo que todo el mundo debería prestar atención, pero todo lo contrario. Es un medio, el medioambiente es un medio que es nuestra casa, que es nuestro suelo y que, bueno, pues es increíble ver lo relegado a un segundo, tercer e incluso cuarto plano que ocupan en la sociedad, ¿no? Otro gran problema que sin duda se puede resolver mediante la educación. Volvemos un poco, cerramos el círculo. El sector de la moda, a pesar de ser un gran motor económico, ha descuidado durante muchos años el medioambiente y también las personas. ¿Cómo vamos a cuidar el medioambiente si todavía se descuidan esos valores humanos? En cualquier caso, el otro día tuve la oportunidad de ver un reportaje en televisión muy interesante, un programa que me gusta mucho, que hacen reportajes muy densos y hablaban de una gran empresa de fast fashion. El fast fashion en moda es la moda rápida, lista para consumir, empresas en España, por ejemplo, Inditex, empresas fuera de España, fuera de nuestras fronteras, como pueden ser H&M, empresas como Primark. Una de estas grandes empresas inauguraba una tienda colosal en el centro de Madrid. El reportaje contrastaba dos realidades. Una de ellas era la realidad que se vive en una gran capital europea como la nuestra con motivo de esta gran inauguración. Grandes colas, increíble, ver que la gente pueda estar a lo mejor una mañana y media o un día y medio o lo que la gente estuviera haciendo cola para poder adquirir prendas por cinco euros y que en el Museo del Prado las colas brillen por su ausencia. En cualquier caso, este reportaje, como decía, contrastaba dos realidades. Una, la de Madrid, la que os cuento, y la otra, la realidad que se apreciaba en el lugar de producción. Era de llevarse las manos a la cabeza. Las manos a la cabeza. No sé si estaréis al tanto de lo que ocurrió en Bangladesh hace años. Se derribaron las... Bueno, no es que se derribaran, es que cayeron por su propio peso las grandes fábricas de producción. Posteriormente se encontraron etiquetados de empresas españolas, de empresas... Y lo cierto es que, bueno, esto denota una responsabilidad social y una ausencia de responsabilidad social y una empatía inexistente que existe a veces en el mundo. Yo tuve claro que si comenzaba un proyecto desde cero iba a procurar cuidar estos factores, porque es algo que creo que es tan básico y que debería ser tan espontáneo. Por tanto, durante el proceso de creación de HipShirt, que fue esta startup con la que comencé hace un año, supervisé el proceso de producción y me aseguré de que todo pudiera presumir de ser 100% español para dar una oportunidad a nuestro sistema nacional. La verdad es que el proyecto ha sido muy satisfactorio y ha obtenido resultados muy positivos. Como digo, fue un proyecto temporal que comienza en un momento de la carrera y que, bueno, lo tengo que paralizar al tener que viajar a Italia y la verdad es que ha sido muy positivo, muy enriquecedor. He tenido la oportunidad de verdaderamente ver cómo funciona el sistema profesional que, bueno, pues para mí era algo nuevo. Actualmente estoy inmerso en nuevos proyectos relacionados con la moda, como decía Valvanera, también con la música. El año que viene tenemos que desarrollar en la universidad un proyecto real en el que probablemente una estos dos conceptos, aúne estos dos conceptos. Por otro lado, quería compartir con vosotros un proyecto muy interesante sobre el que estamos empezando a trabajar y en el que ya estoy colaborando en unos meses, bueno, y que posiblemente siga haciéndolo en unos meses, con dos emprendedores españoles. Aquí también hago un guiño a las mujeres, una de ellas es una mujer, así que estaría dentro de ese, me parece que era un 17%, ¿no?, la media. Bueno, dos estudiantes de Derecho de la Universidad de Navarra que se pusieron en contacto conmigo viendo también la ponencia de TED. Como os digo, es increíble, bueno, esta la oportunidad que tuve. Y es un proyecto muy interesante, es un proyecto que va a consistir en dar una segunda oportunidad a una serie de, bueno, pues una serie de poblados que están situados en África, en Tanzania. Y es un proyecto muy interesante porque lo que se va a pretender es, bueno, pues trabajar mano a mano con estas personas que tenga, por tanto, un calado social importante y a nivel diseño exportar o traer de África, bueno, pues ese tejido tan importante y tan colorido que es el kitengue, adaptarlo a prendas más europeizadas y, por tanto, bueno, pues de alguna manera acercar pues esta historia africana dentro de Europa. Y hacerlo de una forma un poco distinta, no tan implícita, no tan típica, no tan recurrente a lo exótico, que muchas veces parece que saliendo de Europa nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a África, nos vamos a Asia y es exotismo puro y duro y quizá a veces de una forma un poco negativa. Y, por tanto, es un proyecto muy, muy interesante en el que vamos a, como os digo, dar una oportunidad o eso pretendemos, dar una oportunidad a un pequeño pueblo africano que es rico por su tradición manufacturera. Actualmente el proyecto está en un proceso de crowdfunding, queremos conseguir un determinado importe de dinero para poder desarrollarlo. Entonces, os mantendré informados sobre este proyecto, pero, bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas y creo que es un proyecto muy, muy interesante. Para concluir, volar alto y soñar son, bajo mi punto de vista, dos valores que, así se trabajan, permiten el desarrollo intelectual e invitan a salir de la caja, como digo yo, a buscar la alternativa y fomentan un espíritu de emprendimiento. Va una cosa ligada a la otra. No podemos, yo creo, hablar de emprendimiento sin antes hablar de educación. Soñar nos mantiene vivos y cuando uno sueña llega un momento en el que ese deseo se hace palpable. A partir de ese momento nosotros somos los únicos responsables en liderarlo. Es necesario que la sociedad se replantee el sistema educativo. Debería estar completamente despolitizado y dotado de independencia y de rigor. El otro día escuchaba una noticia en la que el Parlamento, el Parlamento español, está queriendo acabar con la ley de educación que ha instaurado este último gobierno. No digo que sea la buena, simplemente digo que, yo recapacito y pienso, el sistema educativo en España, las leyes de educación se van cambiando cada cuatro años. Es imposible que cada cuatro años, imposible que cada cuatro años un sistema educativo eche raíz. Es imposible. Entonces, verdaderamente, así como se ha hecho en otras materias importantísimas, por supuesto, como la materia antiterrorista, creo que la educación es el futuro. Y es algo fundamental. Por otro lado, creo que también es fundamental que todos salgamos de nuestra zona de confort. Sé que cuesta una barbaridad, porque se está muy a gusto en la zona de confort, yo el primero, pero sin duda el salir nos permite conocer situaciones, personas, realidades, a las que no estamos acostumbrados y que pueden aportarnos grandes valores. En realidad, esto es muy interesante también, y sobre todo contando esta mañana con personas de Latinoamérica, porque lo cierto es que muchas veces uno no, cuando no sale de una realidad, ya bien sea el país, o un puesto de trabajo, o una situación un poco estancada, creo que no paramos o no dejamos de mirarnos el ombligo y, por tanto, creo que la solución muchas veces se encuentra en mirar qué están haciendo nuestros colegas fuera, mirar qué se hace en otros países, estrechar lazos con sociedades como, por ejemplo, la latinoamericana, que nos unen tantas cosas, y aprender de ellos que ellos puedan aprender de nosotros. Es fundamental. Me gustaría concluir este pequeño discurso con dos citas. La primera es del gran Shakespeare, que decía que un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. Creo que es una gran realidad. La segunda es una frase de Benjamin Franklin, que fue un científico estadounidense. Decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Pues bien, que todos podamos ser capaces de involucrarnos en nuestros sueños y que también seamos capaces de fomentar ese espíritu del emprendimiento, entre otros espíritus. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Bosco. La verdad es que ha sido muy inspiradora tu ponencia y muy pasional, que creo que es algo que todo emprendedor tiene que tener, ¿no? La pasión como persona, como profesional, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a hacer una charla-coloquio, pero como os decía, quiero invitaros también a vosotros a participar en esta charla-coloquio y en cualquier momento podéis preguntar o podéis colaborar en participar en esta charla. Yo antes de nada quería preguntarte una serie de cosas que, bueno, has explicado, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en qué te hizo interesarte tanto desde tan joven por el mundo del diseño. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones para que empezaras en esa trayectoria del mundo del diseño y de la moda? Bueno, no sé si necesito micrófono o con este voy bien. Creo que no, ¿no? Sí. Genial. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que, bueno, yo desde pequeño he estado en contacto un poco con mundos creativos, ¿no? En mi casa lo he visto desde joven, ¿no? Bueno, desde muy pequeño. Mi padre ha estado, bueno, ha desarrollado proyectos en relación con el marketing, con la publicidad, también con el diseño gráfico y la verdad es que lo he vivido, ¿no? Es verdad que la moda directamente no. Es verdad que ahora, por ejemplo, mi padre sí que se está dedicando al mundo del diseño de una manera mucho más íntegra, ¿no? Y después de yo haber comenzado mis estudios y mi andadura en el mundo de la moda, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que me han influido, me han influenciado, pues situaciones en mi casa en las que, bueno, pues se mostraba un interés por la cultura, un interés por el arte, un interés por la música. Mi abuelo, mis tías, lo he visto, lo he visto desde pequeño. Entonces yo creo que al final, pues uno va construyendo un poco sus gustos en función de lo que puede ver, ¿no? Y actualmente, dentro de esos proyectos que llevas, que has hablado de uno dedicado a la moda, que lo has tenido que dejar, ¿cuáles han sido esas barreras que has visto a la hora de poder emprender? Hemos hablado de educación, hablaremos mucho de educación, pero me gustaría también poder entender y que pudiéramos ver que no solamente es la educación, sino que hay que elaborar un plan estratégico bastante claro, sobre todo en ayudas, en fomentar esa cultura del emprendimiento, pero desde la política también y desde la administración. ¿Cuáles han sido, antes me estabas comentando, ¿no? Que saliste de una oficina del emprendimiento y en vez de coger el autobús se fueron andando porque necesitaban respirar después de haber hablado con el funcionario de turno, ¿no? Explícanos un poco cuáles han sido esas barreras que has visto a la hora de emprender tus proyectos. Bueno, yo creo que son dos tipos de barreras, ¿no? Tengo aquí un pequeño guión para que no se me olvidara porque son cosas que, bueno, muy interesantes, ¿no? Yo creo que una de ellas es la barrera del conocimiento. Lógicamente, pues, con mi edad no tengo el conocimiento que puede tener una persona, pues, de quizá 20 años más que yo, de 10, 15, ¿no? Entonces, esa es un tipo de barrera, ¿no? Que es la barrera del conocimiento. No tienes, no están en tu mano todas las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, te tienes que dejar asesorar por gente que lo haga de una manera correcta, de una manera buena, ¿no? Por otro lado, lo que, bueno, lo que te comentaba antes, esa anécdota, fuimos a la oficina del emprendedor, a esa ventanilla del emprendedor y, bueno, pues, tuvimos que ir andando a casa porque, bueno, necesitábamos aire después de estar hablando durante estar reunidos con una funcionaria encantadora, pero que, bueno, que prácticamente planteaba trabas una tras otra, ¿no? Por otro lado, una de las barreras que supone mi edad y que supone mi edad en el emprendimiento es que muchas veces no te toman en serio. En el ámbito, en el mundo de la moda, bueno, la industria textil principalmente, bueno, está situada, está localizada en Cataluña, ¿no? Todo el área de Barcelona y alrededores, ¿no? Y es muy interesante porque suelen tener una figura que es el agente, que es esa persona que, pues, en ciudades en las que no está presente la empresa, pues, están en contacto con, pues, bueno, con emprendedores que quieren conocer, pues, el tejido de la temporada y se reúnen con ellos, ¿no? Entonces, yo notaba una gran diferencia cuando, por ejemplo, me dirigía a ellos por e-mail a cuando tenía la oportunidad de reunirme con ellos en persona, ¿no? O cuando ya me había reunido con ellos en persona y tenía que tener, organizar alguna otra reunión. Veía que, bueno, pues, que me tomaban menos en serio porque veían, no se esperaban encontrarse conmigo en el camino, ¿no? Así que, la verdad es que yo creo que serían esas dos. La del conocimiento, por un lado, y la de que en otras ocasiones no te tomen en serio. Oye, ¿y por qué te decides a emprender mientras estás haciendo la carrera y no decides decir, bueno, pues, acabo la carrera, empiezo a trabajar en el sector de la boda, veo esas dificultades que estás diciendo, ese conocimiento de ese sector y, posteriormente, emprendo? ¿Por qué has decidido emprender antes de pasar? Veíamos antes datos, ¿no? Que la mayoría de las personas, un 57, un 67%, están emprendiendo habiendo tenido antes una experiencia profesional. ¿Por qué? Bueno, el momento de emprender surge, bueno, debido a un descontento bastante fuerte con la universidad, bastante, bastante fuerte, y, sobre todo, una desilusión. Yo tenía las expectativas muy altas puestas en la carrera. Lógicamente, claro, siendo una pasión el tema del diseño, pues, claro, yo llego a la universidad y me doy cuenta que las cosas no funcionan, o sea, que las cosas no ruedan. Entonces, el proyecto de aprendizaje surge, o sea, el proyecto de Hipster surge como, o sea, con los pies en la tierra, como he dicho en alguna ocasión en la ponencia, yo sé que tengo que terminar la carrera, sé que en el cuarto año tengo que desarrollar un proyecto que probablemente tenga que empezarlo desde cero, pero, o sea, yo quiero comenzar a tantear, quiero comenzar a ver en qué consiste, en qué consiste desarrollar un proyecto real. En ese punto, llegados a ese punto, bueno, pues, comienzo a trabajar desde el primer año y en el verano del primer año tengo la oportunidad de, bueno, pues, de, en un curso en Londres, poder perfeccionar el plan de negocio de esta empresa y, por tanto, comenzarlo a desarrollar durante ese primer año de universidad hasta el tercero, el que me encuentro ahora, bueno, hasta finales del segundo, principios del tercero, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, como te digo, surge como un proyecto de aprendizaje. Por otro lado, quería no dejar de decir que no me parece tampoco algo negativo el que las personas prefieran o también quieran tener una formación previa, una formación previa a nivel profesional, es decir, una experiencia profesional previa a la hora de emprender. Es mi idea también de cara a terminar la carrera. Bueno, es mi idea si las cosas, claro, si las cosas de repente no cambian porque, visto lo visto, todo cambia bastante, ¿no? Pero me parece fundamental también tener la oportunidad, bueno, esto yo lo digo desde un escalón menor que el vuestro, ¿no? Vosotros, muchos de vosotros habéis tenido experiencia profesional, estáis en unos estudios de posgrado, pero yo considero que es también muy enriquecedor ver cómo lo hacen las grandes, en el sector de la moda, por ejemplo, ver cómo funcionan las grandes empresas para luego poder coger lo que me gusta y lo que no me gusta y aplicarlo a un proyecto personal, a un proyecto propio, ¿no? En ese proyecto vendías moda a través de una plataforma e-commerce. Sí. ¿Cómo te planteaste el tema de la digitalización? ¿Tenías conocimientos? ¿Buscaste aliados, compañeros que pudieran contribuir a tu proyecto y unir moda con digital? Sí, bueno, lo cierto es que hablé con personas que estaban muy involucradas en el mundo del e-commerce, en los mundos tecnológicos, en el mundo de las tecnologías. Tenía muy claro, yo he nacido en el 95, entonces, claro, yo no recuerdo, o sea, yo recuerdo siempre la tecnología, pues, de alguna manera muy presente, ¿no?, en mi vida, ¿no? Entonces, tenía muy claro que, lógicamente, con las redes sociales, por ejemplo, iban a impulsar el proyecto de una forma brutal. Es verdad que luego también quise, bueno, pues, contar con puntos de venta físicos, porque me interesaba también que la gente nos conociera en persona y que también conociera el producto, bueno, de manera, bueno, pues, física, ¿no? Pero tuve muy claro que las redes sociales, como te decía, iban a jugar un papel fundamental. Principalmente, y esto me llamó mucho la atención, Facebook ha jugado un papel muy importante parece que no, pero Facebook es de las redes sociales más importantes en, bueno, pues, en difundir los negocios, en hacer campañas de comunicación y, bueno, por supuesto, también la gran presencia que tiene la moda en Instagram, una presencia quizá un poco masificada, ¿no?, pero, bueno, en cualquier caso, jugaron un papel fundamental. ¿A nivel de financiación, conseguiste financiación o fue una financiación propia? A nivel financiación, fue una financiación propia, una financiación propia de ahorro, éramos varias personas, entonces, bueno, fuimos, era un proyecto sobre el que llevábamos pensando años antes de comenzar y llevábamos, pues, un periodo de ahorro. Es cierto que también contamos con apoyo de algunos familiares que, bueno, que nos ayudaron, ¿no? Es cierto que la inversión fue una inversión reducida, ¿no?, pero no creo que el momento nos pedía una inversión mucho mayor, ¿no?, porque también era un tanteo, ¿no?, y ha sido un tanteo de ver cómo ha funcionado, ¿no?, decir que, bueno, que los resultados han sido muy positivos a nivel económico, han sido muy positivos, hemos prácticamente duplicado lo que se invirtió y, bueno, eso se queda ahí de cara a poderlo utilizar en otro proyecto, ¿no? Y a nivel conocimientos, has dicho antes que empezaste a emprender porque no estabas de acuerdo con lo que estabas recibiendo en la universidad y querías ir más allá en esos conocimientos, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué lecciones has aprendido de ese primer proyecto de emprendimiento y cuáles estás aplicando ya en este segundo proyecto tan interesante también? Bueno, en primer lugar, yo creo que al emprender o al desarrollar un proyecto en el que estás en contacto o que te permita entrar en contacto con gente mayor que tú, pues te da una madurez pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que he notado pues como valores que he podido extraer de esta experiencia, pues sin duda han sido la madurez una de ellas, uno de esos valores y luego también la capacidad, la capacidad resolutiva a la hora de encontrarte un problema real, el tener la capacidad de resolverlo y uno que iba a decir y se me ha olvidado, lo tenía, pero bueno, se me ha ido. Pero bueno, en torno a estas dos yo creo que, bueno, son de los más importantes que puedo extraer, ¿no? Que puedo extraer del proyecto. ¿Cuáles crees que son las claves para emprender como persona? ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para echar para adelante y sacar un proyecto empresarial de estas características? Bueno, yo creo que hay que tener también una, hay que tener un perfil que esté, un perfil pues de una persona también un poco madura, una persona independiente, que pueda reaccionar ante el fracaso. Yo todavía, me comentabas, Valvanera, en algún momento, en alguno de los e-mails, si tenía ya las claves para triunfar en el mundo del emprendimiento. Yo todavía las claves pues no sabría poner en una pizarra escribir las claves, pero sí que hay cosas que creo que son fundamentales. Una de ellas, por ejemplo, creo que es la de irse adaptando a los nuevos tiempos. Me parece fundamental. En un mundo tan cambiante pues considero que es vital el ir evolucionando con esos tiempos. Y luego otra muy importante yo creo que es, y eso lo he vivido de manera personal, quizá también por mi corta edad, pero es el dejarse asesorar por gente que te aporte ideas positivas, ideas buenas. Entonces yo creo que esos son valores muy, muy importantes. ¿Cómo reaccionas ante el fracaso? Bueno, yo, bueno, es una de las cosas que también he aprendido, que las cosas no funcionan y que aparentemente el mundo profesional que uno desde la escuela también ve o desde la universidad o tal, ve que es un mundo pues que va a ser todo súper riguroso, súper serio y tal. Bueno, yo he tenido la experiencia pues de ver que proveedores no han cumplido con los tiempos, que, bueno, pues que el material llegaba con retraso, me decían que llegaría un martes y hasta el lunes siguiente no aparecía y todo, todo ello iba trayendo como consecuencia que yo al final iba teniendo que pues ir posponiendo una serie de actividades, Y una serie de ideas. Entonces es verdad que yo soy una persona muy nerviosa, muy nerviosa, que estoy todo el rato moviéndome, soy muy nerviosa, empatizo, lo somatizo todo mucho, y entonces, bueno, me descoloca, a mí cuando no cumplen algo pues me descoloca, pero por otro lado creo que he aprendido también con el proyecto a siempre, inmediatamente rápido, buscar el camino B, no funciona la, vamos a buscar el B, rapidísimo, entonces era pues un poco como venía a consecuencia de que los proveedores como decían no cumplieran los tiempos tal, entonces, bueno. Ese plan de riesgos que todo emprendedor tiene que tener en la cartera sí o sí, es importantísimo para todo tipo de contingencias. Oye, has hablado antes del tema internacional, has estado en Italia, en Londres, ¿cómo ves el emprender en España? ¿Cómo lo ves a nivel internacional? Aquí hemos presentado, estamos trabajando también con proyectos, ¿te ves emprendiendo en España? ¿Te ves saltando el charco, por ejemplo, a Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Bueno, en un corto plazo la verdad es que no lo he considerado, no he considerado el emprender fuera de España. Es verdad que después de la carrera sí que me gustaría, bueno, el sector de la moda funciona de una manera un poco distinta en términos de educación con respecto, por ejemplo, al sector de la administración y la dirección de empresas o del derecho en el que el máster muchas veces o los estudios de posgrado bueno, pues he visto en vuestros perfiles que tenéis muchos de vosotros bueno, edades dispares y también experiencias profesionales muy diversas, ¿no? Entonces, en el mundo de la moda pues quizá se cierra el ciclo educativo en muchas ocasiones, esto también depende del estudiante con los estudios de posgrado. Entonces, quizá sí que pienso en el salir fuera pero de cara a estos estudios de posgrado y quizá para comenzar a trabajar en una empresa, ¿no? De una manera, esto sí que muchas veces lo pienso, ¿no? De alguna forma que sea algo temporal y posteriormente sí que volver y de ahí pues lógicamente poner todas las cartas sobre la mesa y por supuesto yo estoy súper a favor de Latinoamérica, creo que tenemos que todavía como decía anteriormente que tenemos que bueno, o sea, contar con ellos que cuenten con nosotros y somos prácticamente, bueno, hermanos, entonces, me parece, bueno, pues una, me parece una oportunidad que sería realmente buena, realmente positiva, entonces, podría, podría estar dentro de mis factores, no sé contestar con una conciencia cierta pero podría ser sin duda una de las, sí, una de las opciones. Cuéntanos un poco más de este proyecto que estás elaborando ahora de la moda de Tanzania, cuéntanos cómo habéis contactado con ellos, cómo estáis metidos en esa plataforma de crowdfunding, cuéntanos un poquito más ampliados, un poco más. Bueno, ha sido un proyecto en el que yo he entrado después, como os he comentado, bueno, no sé si lo he comentado pero son dos estudiantes de derecho, o sea, del mundo del derecho que se pusieron en contacto conmigo a través también de... Tampoco tiene mucho que ver con la moda, que no tiene mucho que ver pero que se pusieron en contacto conmigo tienen un gran espíritu emprendedor, Laura, que es una de ellas, bueno, es una chica genial, es entusiasta, entonces se puso en contacto conmigo, me llamaron y me, bueno, cojo el teléfono y me sorprenden con que quieren contar conmigo para que aporte una visión de diseño. Ellos ya paralelamente llevaban tiempo con este proceso en el que están buscando la financiación con una plataforma que no recuerdo el nombre americana y se ponen en contacto conmigo, me cuentan en el proyecto y, bueno, tengo la oportunidad de ir, estoy teniendo la oportunidad estos días de irlo conociendo a medida que, bueno, que me lo van compartiendo conmigo, ¿no? Entonces, todo esto comienza porque Laura, una de estas emprendedoras en potencia, viaja a Tanzania y, bueno, pues se enamora de las costumbres, se enamora de los colores, de la cultura y entonces es una persona con una gran responsabilidad social también, ve que en mi proyecto de Hipshirt había también unido este término, bueno, o esta filosofía más que término de la ética y, bueno, pues se quiere encontrar conmigo, pues como decía, desde el punto de vista del diseño. Entonces, el proyecto es un proyecto que va a consistir en, pues, partiendo del kitenge, que es un tejido tradicional africano, este tejido que probablemente todos tendréis en la cabeza con muchísimo color, tejidos preciosos, ¿no?, muy ricos, adaptarlos de una manera, pues, un poco europea, pero de una forma, pues, que no sea, pues, la forma un poco típica, la forma, pues, que podemos ver en ocasiones en pasarelas, ¿no?, que hemos inspirado esta colección inspirada en Latinoamérica y poco más les falta traer a las peruanas o inspirada en Costa de Marfil y cosas completamente, pues, prácticamente extraídas y presentadas, ¿no?, sino darle una vuelta y, bueno, y la verdad es que es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy ilusionante y que tiene una, tiene un calado social enorme y, bueno, pues, esperemos conseguir esta financiación. ¿Habéis constituido ya la sociedad? Todavía no, todavía no, todavía no, yo creo que, bueno, esa parte va después de, bueno, después de que esta institución americana de ese visto bueno, a partir de ahí ellos dos tendrían que dejar los estudios universitarios paralizarlos, yo, como estoy en la parte de diseño, podría compaginarlo, no tendría obligatoriamente que paralizar los estudios universitarios, entonces, la verdad es que, bueno, a partir de ahí empezaríamos ya a constituir sociedad y la verdad es que, bueno, empecemos a trabajar. y unir la moda con la música, otra gran pasión, ¿cuáles son tus ideas para venir? Estas son ideas muy personales, la verdad, que surgen del ámbito muy personal, porque, bueno, tengo una, son dos grandes pasiones, tengo la oportunidad ahora de desarrollar un proyecto real, probablemente invierta ese dinero que he podido, que he podido ahorrar y que he podido, que me he beneficiado con, con, bueno, que mal suena lo de me he beneficiado, pero que he extraído de esta pequeña startup y lo reinvierta en este proyecto en el que compaginaré moda y música, pretendo desarrollar un proyecto de dirección creativa en el que, bueno, pues plantee, bueno, pues toda la historia, toda la producción de un artista, entonces, bueno, la verdad es que todavía, bueno, tengo bastantes ideas, lo que pasa es que da para otra ponencia, porque si empiezo no acabo. Entonces, ¿te da tiempo para estudiar y compaginar los tantos proyectos que vas teniendo? Sí, la verdad es que no paro, no paro, me gusta, me gusta no parar, es verdad que muchas veces llego, o algunas veces toco un poco rozo el límite, pero la verdad es que creo que el tiempo se puede aprovechar tantísimo y muchas veces las universidades que a lo mejor tienen un horario de media jornada, pues a lo mejor de 8 a 1 o de 8 a 2, pues tienes toda la tarde para poderla dedicar a la universidad, por supuesto, y también a otros proyectos. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de la educación que hemos hablado antes, ¿no? ¿Cómo valoras en líneas generales la educación que has recibido tanto en el colegio como la que estás recibiendo ahora en la universidad? ¿Qué tan cercana está la realidad primero? ¿Cuáles son esos puntos que habría que mejorar en innovación, en creatividad? ¿Cómo ves desde el punto de vista del colegio y también desde la universidad que creo y estaréis todos conmigo que tampoco está tan cercana a esa realidad y a ese mundo real como verdaderamente te planteas cuando empiezas a trabajar y te das cuenta que prácticamente no hayas perdido cinco años de tu carrera o cuatro años como son ahora, pero que está muy alejado de ese mundo real. Yo estudié hace ya bastantes años la carrera y creo que sigue en esa dinámica de la universidad es muy teórica y no hay nada real y cuando empiezas a trabajar o montas una empresa te das cuenta que bueno, algunos conocimientos te sirven pero que se te diría que adaptar mucho más a esa realidad. Sí, sin duda. Yo, bueno, en cuanto a la formación que uno recibe en la escuela con la universidad bueno, pues en primer lugar y esto sí que es un ejercicio yo creo también de responsabilidad pues es el de verdaderamente ser conscientes que a pesar de estar hablando de un primer mundo y tal pues creo que las personas que podemos acceder a la universidad a los estudios de posgrado somos unos afortunados somos unos afortunados a la escuela o sea, estamos hablando que una o sea, somos un porcentaje bastante pequeño ¿no? En cualquier caso considero que bueno, todavía no he tenido la oportunidad de ver ese cambio universidad bueno, lo he visto pero no de manera tan radical como lo pudiera haber visto si me dedicara 100% a un proyecto profesional ¿no? Pero sí que estaba distante ¿no? Es verdad que yo como os he comentado en un primer momento este proyecto esta startup surge como como bueno, pues un poco como una un pataleo una pataleta de estas de niño pequeño y dice mira no me gusta lo que tal voy a buscar un poco la alternativa y ver qué camino puedo encontrar y la verdad es que ha sido muy positiva pero es verdad que en España el sistema educativo pues no no incluye no incluye no incluye disciplinas mucho más prácticas son disciplinas muy teóricas son materias muy teóricas y la creatividad y valores como el emprendimiento que al final vienen gracias a otros valores como la creatividad como la apertura de mente como la música como el teatro como los deportes que no sean siempre baloncesto y fútbol tal o sea hay una serie de cosas que si no se resuelven desde el ámbito educativo creo que por mucho que nos pongamos a hablar de emprendimiento no vamos a o sea ningún buen puerto entonces bueno la verdad es que en mi ¿qué crees que haría falta para cambiar ese ratio que decíamos antes de del 75% de los españoles que quieren ser emprendedores no sé cómo sería el ratio en vuestros países latinoamericanos me supongo que es mucho más más bajo al nuestro luego lo comentaremos y hablaremos también de vuestros países pero es increíble que en la época que vivimos aún el 75% de nuestros jóvenes quiera ser funcionario ¿cuáles son esas cosas que habría que cambiar desde tu punto de vista para que ese ratio diera la vuelta y fuera como o se asemejara al de Estados Unidos? bueno yo en primer el primer punto que destacaría sería el que todos y cada uno de nosotros cambiáramos un poco el chip es decir nos quejamos muchísimo de lo que tenemos aquí nos quejamos tan o sea en Estados Unidos por ejemplo que se le pone que está siempre expuesto en los ejemplos de emprendimiento como una de las grandes naciones una de las grandes potencias que fomentan valores como el emprendimiento luego tienen también unos unos desajustes políticos que trascienden pero que tampoco dan para para manchar esa imagen ¿no? en España parece que tenemos una situación negativa en el ámbito político y ya nos agarramos a ella para que sea nuestra nuestra preocupación para exportar esa idea ¿no? entonces al final es increíble el otro ya tuvo la oportunidad de asistir a una a una ponencia que tuvo lugar en la en la embajada italiana en la que nos hablaban de la industria artesanal en una región de Como en la región de Como que es muy muy próxima a Milán es increíble la manera en la que los italianos por ejemplo se venden increíble y tienen y yo por mi experiencia en Italia he tenido la oportunidad de hablar con personas y tal y he visto que verdaderamente o sea a nivel político van mal peor que nosotros a nivel económico van todavía peor a nivel educación van peor entonces creo que primero habría que hacer un cambio de chip a nivel personal cada uno de nosotros decir bueno tenemos somos una una excelente nación hay mucho sobre lo que trabajar y en vez de separar tanto vamos a unir un poquito todas las ganas de hacer cosas buenas y por otro lado en el ámbito educativo no soy un profesional no conozco lo justo yo creo del mundo de la política de la educación y tal pero el sistema educativo en España está completamente politizado muy influenciado por las creencias religiosas siempre se está viendo si religión se impone como tal religión pues bueno ya que hay una gracias a bueno afortunadamente hay una una libertad religiosa voy a decir gracias a Dios hay una libertad religiosa bueno pues vamos a poner una serie si eso es lo que diferencia al sistema educativo y verdaderamente esa es la excusa para que el sistema educativo no se convierta en un sistema de estado o sea en un en un tema de estado vamos a instaurar clases de religión generales dentro de por ejemplo la materia de historia que fuera una historia de las religiones dentro de la materia de historia y luego ofrecer religión católica religión protestante y si hay un número de determinados alumnos que se pueda llevar a cabo esa materia entonces que de alguna manera la parte por ejemplo de la religión que siempre está tan presente y que siempre es lo que monopoliza en muchísimas ocasiones el debate o la parte un poco de de las creencias y tal pues que se convierta en una opción y por tanto prestar atención a materias como por ejemplo el teatro fundamental materias como el teatro o sea en en otros países como por ejemplo Suiza como por ejemplo Gran Bretaña o sea los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades de oratoria de hablar en público de tal gracias al teatro es increíble 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 además en el público hay una compañera mía de la universidad y es increíble el ver que cuando tenemos que presentar pues quizá un 70% de los alumnos corrígeme si me equivoco un 70% no sabe hablar en público no sabe hablar en público le da miedo presentarse decir su nombre o sea como si el resto de la clase le fuéramos a comer entonces claro eso es un tema que yo entiendo pero lo que no podemos es llevarnos las manos a la cabeza ahora hay que ver cuál es la raíz y la raíz sin duda es la educación plantear materias como el arte dramático que te que es súper psicológico que lo recomiendan ahora todos los coaches y todos los psicólogos y todos los pedagos todos los equipos de pedagogía y todo entonces por ejemplo esas materias por ejemplo las materias de música que estimulan tantísimo la creatividad que no sea un tostón de materia de música que simplemente se estudia los teóricos y que los teóricos de la música y que no se presta atención a la practicidad y por otro lado en el ámbito de los deportes que no es un ámbito que domine como a lo mejor el teatro o la música pero en cualquier caso siempre estamos con el mismo deporte o sea es o fútbol o baloncesto pero que eres un negativo del fútbol no te gusta nada no soy un negativo del fútbol pero es como decía una amiga mía es como decía es como un pandereta y circo ¿cómo se dice? pan y circo es un entretenimiento que de verdad que yo lo entiendo me parece genial súper lícito súper válido genial una actividad lúdica estupenda pero que muchísimas veces es como que vamos a todos a hacer lo mismo y entonces claro los estudiantes no tienen la oportunidad de entonces quizá el estimular otros deportes deportes en grupo pues tenis tal otro tipo de deportes deportes de natación que son deportes súper completos que también se fomenta muchísimo el espíritu de equipo pues puede también abrir un poco la mente en general y como oportunidades de negocio ¿cómo ves también la educación en nuevas tecnologías? hemos hablado que tu plataforma por ejemplo estaba en un medio digital ¿cómo ves esas nuevas tecnologías que tampoco se están adaptando en la escuela? bueno yo creo que ahí sí que hago una puntualización creo que sí que la escuela está haciendo pequeños avances bueno los que va pudiendo para adaptarse a las nuevas tecnologías yo cuando pues a lo mejor vuelvo al colegio para saludar o para que tengo que recoger algún documento lo que sea paso por alguna de las aulas y veo que pues están las pantallas este tipo de pantallas con proyectores táctiles no sé qué entonces sí que veo que va habiendo un avance en el ámbito tecnológico por otro lado a nivel bueno yo creo que las empresas sí que se están actualizando a estas nuevas realidades he tenido la oportunidad hace unas semanas de conocer un proyecto de un proyecto muy interesante bueno de cómo van a ser los 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 cambiadores o los si los vestuarios cambiadores mejor dicho de las tiendas en un futuro que no vamos los probadores que no vamos a tener no vamos a tener ni que cambiarnos simplemente pues un software nos va a recomendar pues dependiendo de nuestro tipo de cuerpo dependiendo de nuestro color de pelo dependiendo de nuestro color de piel nuestra tez y del color de los ojos nos va a recomendar una serie de prendas u otras entonces creo que sí que se están haciendo grandes avances creo que en España bueno con esta feria tan importante que ha tenido lugar en Barcelona el pasado mes de febrero si no recuerdo mal o de marzo bueno pues se han se está trabajando por conseguir pues que verdaderamente la industria se vaya y el sistema educativo yo creo que también se vaya actualizando y se vaya adaptando a las a las nuevas tecnologías pero vamos sin duda es algo que no debemos no debemos cerrarnos en la universidad ahora con un tenemos que estamos desarrollando un proyecto una asignatura no convalidada después de Italia y estamos desarrollando un proyecto en el que una gran empresa una gran empresa de la desastería masculina que tiene sede en Madrid y en Bilbao pues ha visto que pues la no presencia en las redes sociales pues le está costando un verdadero le está causando un verdadero problema porque bueno pues la realidad está cambiando y entonces es interesante también ver cómo se van adaptando cómo se van bueno cómo se van iniciando en esta materia pues las empresas y las escuelas sin duda oye desde el punto de vista educativo una parte importante es la familia cómo te han ayudado en tu familia cómo han abierto ese espíritu de emprendimiento cuéntanos un poco también la trayectoria de tus padres si venían del mundo empresarial si venían del mundo de la administración que hayan abierto me supongo que hayan ayudado también a abrir ese espíritu de emprendimiento lo decía en el discurso creo que es fundamental retocar nuestra bueno el ámbito el ámbito de la educación en la escuela pero también en la familia en el núcleo familiar creo que es incompatible hacer una cosa y no hacer la otra o sea son dos dos fuerzas que deben que deben actuar completamente de manera vamos complementaria entonces sí que veo fundamental esa presencia de la familia esa capacidad de apoyo yo en mi casa la verdad es que he tenido apoyo a la hora de desarrollar proyectos a la hora de iniciarme en unos estudios universitarios que no son tan típicos que no son tan usuales es cierto que desde muy pequeño he desarrollado disciplinas creativas que han sido un poco un precedente por otro lado creo que yo sí que he visto en mi casa ese espíritu también esa filosofía del emprendimiento por ejemplo mi padre tiene una formación en la dirección y administración en la administración y dirección de empresas y en el mundo del derecho mi madre también en el derecho y bueno con respecto a mi padre principalmente bueno pues prácticamente con mi edad o unos años más desarrolló un proyecto curiosamente relacionado con moda también después trabajó pues para alguna empresa relacionada pues con el mundo de la fotografía y tal y posteriormente emprendió un proyecto bueno con un proyecto con el que ha podido con el que ha podido bueno pues del que ha podido vivir durante tantísimos años un proyecto una empresa completamente ligada al mundo del marketing y de la publicidad con la crisis el marketing y la publicidad sectores que se han visto muy bueno pues muy afectados pues le surgió un tema precisamente relacionado con el mundo del diseño de la experiencia de consumidor de la experiencia de cliente completamente ligado a las nuevas tecnologías y bueno pues estas caprichos de la vida que al final tanto el padre como el hijo estamos en el mundo del diseño y es muy muy interesante muchos de los proyectos que desarrollan y bueno ya os digo este proyecto que comentaba de los probadores del futuro es uno de los proyectos que están desarrollando en la empresa y que es fundamental entonces sin tener ese background del diseño sí que su día a día pues le mantiene muy en contacto con este mundo ¿no? Bueno Bosco tú eres un millennial que también es una palabra que está muy de moda ahora dinos ¿qué pueden aportar esos millennials a gente como nosotros que ya llevamos muchos años en el mundo empresarial ¿cómo ves el futuro de estos jóvenes españoles y de otras áreas territoriales que pueden aportar a los negocios a los nuevos negocios? Bueno yo creo que para empezar pero yo creo que como todos en su momento cuando han sido jóvenes es que pues tienes unas ganas propias de la edad y que probablemente a medida que pasan los años pues un poco pierdes bueno se pierde a mí no se me han acabado las ganas en eso estoy en eso vamos yo la verdad es que me encantaría que me sucediera exactamente lo mismo pero en cualquier caso bueno creo que en un primer momento es propio de la edad ¿no? o sea las personas pues jóvenes pues tienen como esas ganas esa ilusión y tal y por otro lado y esto un poco relaciona de qué podemos aportar los jóvenes o cómo son las nuevas generaciones creo que las redes sociales han tenido un papel han jugado un papel fundamental en nuestras en nuestras vidas a veces puede ser contraproducente sí pero pero si se usa bien la cabeza y en ocasiones la mayoría de las ocasiones yo de la gente que tengo la oportunidad de relacionarme en la universidad amigos tal no sé qué es increíble ver que la gente tiene ideas claras tiene tal entonces creo que las redes sociales y aquí es a donde voy han jugado un papel fundamental porque han permitido que la información se pueda conseguir de manera rápida entonces creo que los jóvenes hemos a nivel bueno de forma positiva hemos adquirido una capacidad de contraste bastante grande y sobre todo nos gusta poco perder el tiempo es decir cuando sabemos que podemos conseguir una cosa de una manera rápida vamos a vamos a intentar hacerlo de esa manera lógicamente de forma positiva entonces pues creo que es un valor pues que tiene mucho que decir tiene mucho que decir actualmente y que puede ser muy muy positivo de cara a las generaciones tus nuevos socios os habéis encontrado a través de redes y yo te conocí a ti a través de YouTube efectivamente tú y yo nos conocimos a través de YouTube estuvimos te pusiste en contacto conmigo gracias a Twitter con los socios que he comentado los que van a ser socios no les conozco todavía en persona físicamente he tenido una cantidad de hangouts y de skypes con ellos increíbles pero personalmente no les conozco porque ellos están en otra ciudad española y no hemos tenido la oportunidad todavía de conocernos pero esto nos permite que podamos estar trabajando juntos nosotros a nivel por ejemplo creativo hemos tenido que estamos teniendo que pulir es verdad que ellos han contado conmigo a nivel de diseño pero también tienen que decir a nivel estético entonces hemos creado hemos desarrollado mediante las redes sociales como por ejemplo Pinterest crear una serie de tableros para poder ver a nivel estético por donde van a girar las cosas entonces sin conocernos estamos trabajando sin conocernos físicamente personalmente estamos trabajando de una manera completamente coordinada y muy en serio bueno y por último ¿qué recomendaciones aquí hay mucha gente que ya tiene experiencia profesional como bien decías antes y que te da un poco como cosa el estar aquí dando una ponencia a personas que ya tienen un bagaje profesional pero muchos de ellos no tienen esa experiencia de emprendimiento o se están planteando también el poder emprender ¿qué recomendaciones darías a ellos para que primero en sus proyectos que también tienen que presentar ahora un proyecto real ¿qué recomendaciones darías a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial? bueno en primer lugar no creo que bueno más que recomendaciones son pues quizá mi propia experiencia que a lo mejor pues que contando compartiéndola con vosotros pues os pueda servir pero como tú decías grandes profesionales como todos vosotros sois pues quizá me tendríais que dar vosotros a mí consejos y no al contrario pero en cualquier caso yo creo que el emprender es muy ilusionante porque eres de alguna forma un poco libre para crear por supuesto teniéndote que ceñir en un momento dado en muchos momentos pero es muy ilusionante requiere también muchísimo esfuerzo requiere muchísimo tiempo yo muchísimas veces me decían te dedicas a hipshirt al 100% y yo ya me gustaría dedicarme pero no puedo dedicarme al 100% porque estoy también con la carrera me encantaría haberme podido dedicar al 100% porque yo si conseguía hacer cosas relativamente importantes de cumplir con los tiempos y tal prácticamente dedicándole una hora una hora y media dos horas al día pues me parece que hubiera sido muy interesante el analizar si verdaderamente hubiera podido contar con más horas por otro lado bueno existen a mí y eso es fundamental aparte de pues lo que os he comentado antes de poder recoger elementos positivos he tenido muchísimos contratiempos o sea a mí me ha ocurrido todo lo que a uno le puede ocurrir desde desde el incumplimiento de los tiempos hasta las oposiciones en las marcas a la hora de registrar las marcas comerciales hasta lo que os comentaba cuando bueno acudes a la oficina del emprendimiento para pues poderte pues bueno conocer poder conocer toda la información relativa a la sociedad y tal entonces es es se producen muchos contratiempos ¿no? yo eso es lo que he visto entonces quizá bueno pues quizá eso puede ser a grosso modo un poco los tres puntos que recalcaría ¿no? y para finalizar ¿cómo te ves en el futuro? ¿cuáles son tus retos tus objetivos que te has marcado de aquí a un futuro inmediato? bueno pues la verdad es que desarrollando este proyecto en cuarto el año que viene a partir de ahí sin lugar a dudas yéndome fuera de España no porque o sea muchas veces no se trata de una fuga de no sé si se puede decir de cerebros pero no por una fuga de estudios ni nada ¿no? simplemente que la industria la industria de la moda fuerte no se encuentra en España entonces me parece que quedarse en España no tendría mucho sentido para comenzar por supuesto luego se pueden traer ideas ¿no? quizá en un primer momento formarme con un estudio con unos estudios de posgrado en otra universidad en una universidad extranjera y a partir de ahí intentar bueno pues buscar una oportunidad tener una oportunidad de trabajo pues probablemente en una de esas ciudades importantes dentro de la industria y bueno y de momento hasta ahí ahí me quedo y a partir de ahí ya veré esto porque no quiero que sea como el cuento de la lechera que al final uno va ideando 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 entonces llevando un poco al extremo ¿no? pero bueno bueno pues abrimos ahora el diálogo con todos vosotros así que cualquier comentario cualquier duda o cualquier opinión bienvenida sea a esta charla os voy a pasar el micrófono ¿eh? os presentáis decís de dónde venís por favor así para entender un poco bien buenos días Bosco profesora Balvanera Ronald Mendes de República Dominicana voy a abrir un poquito el foro para que el miedo la presión se le vaya ustedes puedan participar realmente me ha empatado mucho lo que hablaste sobre la educación el emprendimiento relacionado a la educación y lo digo relacionado refiriéndome a mi cultura a mi país porque la educación es la base del conocimiento entonces nosotros como país tuvimos que luchar durante varios años para que apenas nos pudieran aprobar el 4% del PIB para educación cuando aquí en Europa la media mínima la tiene Grecia un 4.3 o sea la inversión en educación aquí en Europa es bastante elevada en comparación con nuestros países entonces si no hay educación el emprendimiento como tú lo hablabas lo relacionaba de la mano se hace más difícil porque nuestros países como que yo veo como que tienen una copia similar a lo que pasa aquí la educación está politizada la inversión en educación es mínima entonces eso dificulta de una forma u otra de que si no tenemos educación si nuestros niveles de educación son bajos no podemos tener las herramientas y los recursos para nosotros emprender allá en nuestro país tampoco existe una ventanilla de emprendimiento eso me llamó la atención que mencionaste una ventanilla de emprendimiento allá no lo hay y a veces cuando hay personas que deciden emprender en algo siempre encuentran muchas trabas y hasta autoridades y personas que están en la palestra que le ponen impedimento para que esos proyectos puedan ser llevados a cabo por el asunto de la competencia si yo tengo algo primero no permito que tú entonces crezcas y trato de bloqueártelo porque estoy en una situación mejor que tú entonces eso de cultura nosotros lo que yo entiendo es que como países latinoamericanos hemos de luchar para poder alcanzar de que se le dé más más inversión en educación que se le abra más la puerta y de que entiendo de que como tú decías que el 75% de la población americana estaba quería emprender y aquí era todo lo contrario había un por ciento más bajo pero el emprendimiento es en cierta manera es la base puede ser el futuro de muchas sociedades porque si tenemos personas emprendiendo tendremos mejores sociedades mejores pueblos haciendo desarrollando cosas en nuestros países por lo regular esas cosas son muy mínimas siempre las cosas vienen de fuera de otras culturas siempre tratamos de copiar lo que otras culturas hacen y nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo no lo hacemos por el mismo tema de las trabas así que me ha llamado mucho la atención eso sí pero viendo los datos yo he analizado muchas veces datos sobre emprendimiento en latinoamérica en diferentes países no quería poner todo el report sí que me doy cuenta que el espíritu de emprendimiento tal vez por la necesidad eso que hablaba también Bosco de la zona de confort habéis vivido situaciones que a lo mejor social económicamente no son las mismas que en Europa y nosotros nos hemos relajado yo creo que ahí sí que tenéis avanzado aunque no haya una cultura aunque no haya una administración que fomente ese emprendimiento y el sistema educativo sea más o menos parecido al nuestro en ese sentido sí que como personas han tenido que salir a ganarse la vida mejor o de otra manera que a lo mejor desde el punto de vista europeo y ahí están los datos sí eso es correcto incluso cuando se hacen encuestas y entrevistas a las personas que quieren hacer la mayoría dice que también quieren ser funcionarios y quieren ser políticos por el asunto de que hacemos poco y ganamos mucho dinero y no enriquecemos por el ejemplo de lo que nuestras autoridades nos dan que nos dan en cierto momento un mal ejemplo de que subiendo a tomar puestos de relevancia tomamos nos hacemos de dinero sin hacer mucho esfuerzo entonces eso es un mal ejemplo para la sociedad porque mira eso y lo que quiere es hacer eso pero también si bien es cierto debido a las muchas necesidades que hay muchos tienen que volcarse y salir a la calle a tener que hacer cosas para poder sobrevivir unos sí lo hacen unos o sea sí pueden avanzan otros no pero realmente muy interesante tu exposición y bueno gracias sin duda bueno yo comentar también que tengo conozco una una emprendedora de bueno de república dominicana y la verdad es que bueno muchas veces hablamos y me comenta pues las trabas con las que pues se encuentran las que va encontrando en el camino y es cierto que que países con tanto potencial con tantos recursos como tantísimos países de latinoamérica a mí la verdad es que me da muchísimo muchísimo coraje porque deberíamos también utilizar esa lengua que tenemos que compartimos que este ya es otro tema yo me voy a otro tema pero es verdad que esa lengua que compartimos debería ser también pues servir como ayuda como ejemplo como forma de comunicación para pues en esos países poder instaurar a lo mejor modelos que se están desarrollando en Europa pero sin duda lo que dice es bueno completamente completamente cierto claro Hola Bosco ¿cómo estás? Hola a todos yo soy Gina Martínez de Colombia de la costa norte de Colombia mira de lo que de lo que habla Ronald yo tenía algunos digamos quiero mencionar tres cositas y tengo una pregunta para ti voy a tratar de serlo más breve yo soy de muchas palabras tratar de ser breve me gusta la gente de muchas palabras bueno mira dramas en todos los países hay uno distinto digamos o incluso similares cada país tiene sus dramas tú mencionabas que en España obviamente estaba el tema volcaba el tema político de la crisis terrorismo etc en particular en Colombia bueno yo creo que somos el país con más años de historia guerra interna Colombia lleva más de 50 años en una guerra interna en particular que bueno en los últimos tres años hemos estado tratando de salir y bueno con todo el optimismo estamos todos listos para salir de ello pero lo que tú mencionas de cómo se vende cada país es súper fundamental yo soy deportista y fanática del deporte y fanática número uno de un deportista español Rafael Nadal y en el discurso de Rafael Nadal siempre está en torno al tema de la crisis española que obviamente siempre se lo preguntan mucho por ser un beneficiado digamos un bendecido siempre le preguntan por esto y en su discurso siempre está eso en que realmente es un tema que está adentro hacia afuera que cómo se venden y en estar trabajando permanentemente por salir adelante y que el trabajo y la disciplina el trabajo duro y las ganas de salir adelante y volar permanentemente es lo único que digamos que garantiza la salida entonces yo quería mencionar un poco eso de los dramas de cada país y que finalmente es la forma en cómo se venda y cómo desde adentro hacia afuera se proyecte las personas y el mismo país por supuesto por eso mismo hay una segunda cosa que quería mencionar y es con la respuesta que le diste a Ronald con relación a los datos del emprendimiento en Latinoamérica en Latinoamérica en general países centroamericanos islas y Suramérica no hemos tenido lo que en Europa se denomina el estado de bienestar ninguno de nuestros países ha estado de bienestar el estado de bienestar es un estado que garantiza lo mínimo para su población para sus ciudadanos educación salud vivienda pensión segura en nuestros países eso no es tan seguro entonces eso que me has mencionado es muy cierto el emprendimiento seguro es mucho más alto porque no está esa seguridad y esa comodidad del estado de bienestar que obviamente es muy bueno pero también genera cosas como esa de las zonas de confort y que la gente esté cómoda con lo que tiene y con lo que va a recibir de su estado papá que le provee y que también ha sido causa voy a entrar en otra cosa que no voy a ahondar porque también ha sido causa en parte de la crisis económica de la mayoría de países europeos de la comunidad europea el estado de bienestar que bueno con sus bemoles y sus manejos lo que mencionas de los enfoques educativos cuadrados en Latinoamérica es exactamente igual y ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que menciona Ronald casi que nuestros modelos educativos son una copia de los modelos europeos y sobre todo español de la caja que todos tenemos que saltar por el mismo aro justo mencionábamos ahorita antes de llegar acá y discutíamos eso que muchos países nórdicos sobre todo que son pioneros en el tema su modelo de educación es súper diferente es muy enfocado a lo que quiere hacer pero eso es importante cuando uno no nace porque ahí yo voy a un punto en que el tema del emprendimiento para mí es como en muchas cosas se nace y se hace se nace y se puede hacer cuando naces con ese espíritu emprendedor con eso pasa como en tu caso que a los 20 años ya tienes dos o tres experiencias de emprendimiento y como en muchas cosas digamos cuando tú naces con algo no importa están los ejemplos de Steve Jobs está Bill Gates que son el típico ejemplo de no tuvo ni que llegar a la universidad no tuvo que terminar la universidad para ser las más grandes compañías del mundo porque es que lo tienen no necesitan de nada cuando no lo naces sino que te tienes que hacer se necesitan esos modelos educativos que le permitan a las personas diversificar y encontrar su digamos desarrollarse en su vocación y en lo que son buenos o por lo menos en lo que tienen interés y eso sí es súper fundamental en Colombia realmente se están haciendo muchos esfuerzos hay muchos colegios que ya están cambiando ese enfoque educativo muchos obviamente de carácter privado desafortunadamente de carácter público todavía faltan unos años y en el tema del emprendimiento Colombia yo creo que es pionero en Latinoamérica tenemos unos programas gigantes y un aumento del presupuesto nacional importante para el tema del emprendimiento se los menciono por si están interesados en consultar hay uno que se llama Colombia Innova que es un programa del gobierno nacional y Ruta N que es en particular de un departamento el departamento más emprendedor de Colombia que es Antioquia y bueno Consciencias siempre ha estado y Consciencias antes pasaba lo que menciona Ronald tenía una una participación en el presupuesto mínima y hoy día Consciencias ha ganado muchísimo presupuesto por el enfoque que le ha dado el país tanto desde el Ministerio de Educación como desde la misma presidencia para la importancia del tema de la innovación y de la gestión de negocios y el emprendimiento entonces si están interesados y ya termino mis comentarios y quiero hacerte una pregunta tú evidentemente lo tienes naciste con ese espíritu emprendedor y lo tienes contigo tienes 20 años y viste que nos estás dando a nosotros yo tampoco soy muy mayor yo tengo 29 años pero soy 9 años mayor que tú ya es bastante importante pero igual nos estás dando a nosotros una charla y eso ya es mucho y te agradezco y aprovecho para agradecer y valoro que estés aquí con nosotros pero para hacerlo para tu primer ejercicio de emprendimiento desde que estabas en tu primer año estudiaste la gestión de negocios cuando estuviste investigando que dijiste que aprendiste tres veces más de lo que has aprendido en la universidad tuviste que buscar hombre que es un design thinking que es como yo desarrollo un modelo de negocio como hago un canvas sí un canvas lo que estamos haciendo de hecho nosotros ahorita en este ejercicio que hacemos lo hiciste lo aprendiste lo buscaste bueno en primer lugar decirte que bueno o sea no sabría contestarte si lo tengo o lo quizá o sea y no creo que que solo por tenerlo surjan las cosas sino creo que son aptitudes que se pueden aprender y que por supuesto como todo ninguno hemos nacido sabiéndolo todo para nada y yo creo que se van al final son bueno pues aspectos que se van aprendiendo y que se van adquiriendo a lo mejor yo de una forma más precoz porque lo he visto en casa he tenido la oportunidad y se ha dado el momento pero en cualquier caso con respecto a la con respecto a lo que me preguntabas de si verdaderamente había estudiado algo de modelo de negocio y tal o sea yo desconozco desconocía un poco el mundo relacionado con el mundo empresarial y entonces sí que en Londres en ese en ese momento que comentaba que es donde pues pulí un poco pues los cabos de esta startup pues fue cuando pues me decidí apuntarme en un curso de fashion business en el que pues elaboramos un plan de negocio en el que de alguna manera todo iba adquiriendo pues una cierta formalidad pero por otro lado son cosas que luego son bastante básicas o bastante intuitivas lógicamente creo que es necesario conocerlas pero bueno no sé la verdad es que tuve la oportunidad de inscribirme en ese curso y fue muy enriquecedor porque porque bueno pude aprender mucho luego también personas de mi familia que tienen pues más ese background de tema de la dirección de empresas y tal pues sí que me asesoró incluso del derecho también para temas legales tal entonces la verdad es que de manera tanto de manera directa como un poco indirecta recibí una cierta un cierto conocimiento pero si la pregunta es si lo consideras fundamental te diría que no como 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 concepto como concepto Bosco no 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 pero no 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 estamos en una escuela de negocios sí 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 o sea que por supuesto que a ver dejadme que voy a matizar mis palabras voy a matizar mis palabras sinceramente hemos tenido ejemplos en la historia que nos han mostrado que no han estudiado nada o sea Mancio Ortega cogía las batas de unas batas le desmontaba los patrones y haciendo eso y desarrollando eso ha llegado al modelo de negocio que es hoy en día Inditex eso es una realidad otra cosa es que la oportunidad de poder estar en un centro en una institución como es el EOI o como puede ser cualquier otro de poder conocer y de poder estudiar y de ser expertos en la materia del tema de la dirección y administración de empresas hombre viene bien lo siguiente sinceramente pero es verdad que hemos tenido ejemplos de gente que lo ha conseguido sin estudios universitarios sin entrar en una Steven Spielberg no entró en esta escuela estupenda de no sé qué el otro de más allá no terminó no se graduó en tal nosotros tenemos ejemplos en el mundo de la moda así de gente que no se gradúa y que hoy en día son lo más de lo más también es verdad que hay que ver de qué manera han llegado yo si me permites creo que el emprendimiento tiene dos patas la intuición es muy importante yo creo que es más del 50% la intuición y el tener esas ganas esa pasión de lo que hemos hablado anteriormente pero a medida que va creciendo el negocio tienes que tener un conocimiento eso es importantísimo es decir puedes intuitivamente emprender y si no tienes ese conocimiento rodearte de las personas que te hagan hacer crecer el negocio si no es imposible Amancio Ortega empezó en un taller Inditex es Inditex evidentemente por las ganas que tenía Amancio Ortega pero también por la gente ejecutivos directivos que se ha rodeado y sobre todo en esta última fase un cuerpo ejecutivo muy bueno entonces hay que tener esas dos patas y no es imposible que los negocios crezcan y yo creo también y puntualizaría que el hecho de formar parte de una institución de una universidad desarrollar un programa o estar estudiando un posgrado tal te permite también amueblar la cabeza te permite conocer a gente muy interesante con un nivel intelectual muy vecino al tuyo muy próximo al tuyo y que eso también es súper positivo o sea y que como decía en un principio las personas que hemos tenido la oportunidad de acceder a la universidad eso somos yo creo que verdaderos afortunados entonces en ningún caso o sea por si no ha quedado claro en ningún caso mi mensaje es el de hay que prescindir de la educación no no hay que arreglar la educación porque la educación es la base o sea la educación es la base perfecto tenemos un comentario más buenos días Amarilis Ovalle de República Dominicana inicialmente quiero felicitarte Bosco estoy encantada con esa visión esa positividad que tienes creo que tienes lo más importante tienes un espíritu emprendedor un deseo de llegar tienes una visión clara y me sorprendo que con 20 años tengas tantas cosas creo que lo tienes todo bueno no 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 y creo que sí que vas a cumplir todas tus metas creo que sí que la vas a cumplir realmente porque tienes actitud positiva si soy un poquito grandecita y te puedo decir que si te vas a encontrar si te vas a encontrar porque en la vida todo es un emprender muchas cosas es de emprender y de decisiones entonces si realmente te vas a encontrar con obstáculos te vas a encontrar con muchas cosas negativas que tal vez tú dirías bueno me voy a arrepentir no voy a seguir pero como tienes la visión debes de tener la misma visión de levantarte de continuar de que si te caíste levantarte no importa seguir con la visión porque cuando tú eres fijo cuando tú eres permanente y persistente en las cosas que tú quieres tú las logras y si eres positivo las logras y si tienes fe las logras entonces ya hablando del tema de lo que había mencionado Ronald realmente por ejemplo en mi país República Dominicana si existen espíritus emprendedores lo que pasa es que realmente resulta costoso en muchas ocasiones las personas no continúan se desaniman se caen no continúan incluso el Ministerio de Educación Superior que es donde trabajo tiene un departamento y un área que está trabajando con espíritus emprendedores o sea se ha enfocado de hace unos años con esa parte de emprendedores ¿por qué? porque en las universidades por cultura de hace muchos años en las universidades de allá se han enfocado mucho en en una temática una metodología simplemente la carrera o sea no hay ideas no hay creatividad no hay cosas nuevas y se han enfocado mucho en esa parte tú vas a la universidad y una metodología o algo lo mismo entonces realmente se está trabajando en eso todavía eso está un poquito lento pero sí existe espíritu emprendedor eso era todo lo que quería comentar excelente me gustó mucho de verdad me gusta mucho tu espíritu como te dije me quedé cojo mucho de ti me gusta esa actitud y nada para adelante bueno estoy sí sí he de deciros y esto es esto es cierto bueno no me ha podido venir pero tengo una una íntima amiga que con la que le he dicho tenemos que hacer un viaje tenemos que ahorrar porque quiero conocer República Dominicana conozco a varias a varias gente me parece que en general en Sudamérica y esto es en Latinoamérica hay hay y me emociona ¿no? porque es verdad tenemos tantas cosas en común podemos aprender de gente que ha tenido una historia también diferente que está tan lejos pero que a la vez tan cerca y que a mí me encanta me encanta me transmitís muchísimo calor me transmitís estar hablando con con no sé con no sé es 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 genial con respecto a lo que puntualizabas pues bueno yo la verdad es que creo que el espíritu de emprendimiento no es que o sea que las gráficas y lógicamente al final están muy están influidas por pues los sistemas educativos en los sistemas políticos funcionan entonces al final todo afecta pero que no que exista o que no exista espíritu de emprendimiento en Latinoamérica pero vamos cien por cien total o sea total creo que es creo que es un espíritu muy ligado también a las nuevas realidades a las nuevas tecnologías y bueno conozco a gente esta chica que os decía antes de República Dominicana y tal bueno que tienen un espíritu emprendimiento es verdad que claro cuando no tienes la oportunidad cuando no cuando te cierran muros te ponen puertas te tal o sea te cierran puertas te ponen muros tal pues al final es muy complicado pero bueno un potencial brillante Hola yo soy Marta soy española pero realmente me considero ciudadana del mundo entonces lo que tú comentas de que cuando termines te vas a ir al extranjero yo te lo recomiendo al cien por cien de hecho yo creo que casi todos nosotros deberíamos de pasar alguna temporada en el extranjero no solo por aprender un idioma sino por la experiencia de que estás solo por ahí no conoces a nadie no hay papá no hay mamá no hay amigos y bueno la familia y los amigos siempre van si son siempre van a estar en el mismo sitio y la experiencia pues yo creo que aporta muchísimo a nivel personal también a nivel experiencia de la vida y bueno si tienes 20 años vamos es que de cabeza saltando de un país a otro durante unos cuantos años porque vas a aprender muchísimo mi pregunta va más bien orientado al plano duro digamos que yo llevo documentándome hace un par de años por el tema del emprendimiento leyendo libros y bueno pues documentándome y me interesaría mucho que nos comentases tu experiencia en la oficina del emprendedor porque esa es yo creo que la parte que aunque tú tengas un proyecto ahí es donde te das con la dura realidad sobre todo porque yo creo que hay muchos emprendedores en España que su nivel de financiación aunque tengan ideas es muy bajo y claro por la falta de ayudas o de apoyos pues yo creo que muchísimos proyectos se quedan por el camino entonces realmente parece que en España vale tenemos una mancia ortega pero hoy en día por la situación política y económica y las grandes desigualdades que tenemos que van a hacer más difícil emprender al que tiene poco pues no sé me gustaría que me dieras tu visión de cuál fue tu visita o sea es como el golpe de la realidad y me parece estupenda tu actitud yo creo que lo que tú comentas de la educación es muy importante pero debería de añadir de que me parece que esa actitud la consigues también a través de la familia aunque tu familia no tenga digamos como se dice recurso recursos si ellos te apoyan yo creo que a lo largo de tu vida vas a contar con una especie de red transparente que no existe pero de un apoyo que siempre vas a ir hacia adelante o sea que no tiene muchas veces que ver con los recursos económicos sino realmente con el apoyo de tu familia bueno y eso es todo gracias bueno con respecto a la primera a la primera pregunta o el primer comentario es increíble yo he tenido la oportunidad de ver diversas plataformas en España y me ha llamado la atención cada vez más plataformas que fomentan el espíritu del emprendimiento que bueno pues que que tienen la intención de financiar proyectos y me parece que sí que es algo que está evolucionando de algún modo he visto recientemente proyectos que o bueno o instituciones que quieren llevar proyectos a Estados Unidos y que al final son procesos de selección procesos de concurso que son súper interesantes también muy enriquecedores y la verdad es que eso es muy positivo lo que decías de la oficina del emprendimiento pues la verdad es que como os decía fue un golpe duro porque y eso que la otra socia tenía este bueno los estudios que está cursando son de económicas y de derecho pero en cualquier caso los dos yo entendí poco pero ella también me entendió un poquito más pero poco y lo cierto es que fue pues bueno pues el darse cuenta que todo es muy complicado muy complicado hay una cosa que me llamaba la atención por ejemplo de contrastando y estudiando como lo que suponía emprender en otras ciudades europeas leía un artículo de la ciudad de Zúrich en Suiza y que para emprender para los emprendedores tenían una serie de facilidades entre las que figuraba la de la siguiente que era un emprendedor si monta un negocio no tiene que pagar al Estado hasta que no recupere la inversión entonces es es verdaderamente un apoyo o sea tú en España es que tienes que estar pagando desde el minuto uno si está una reducción de los no sé cuántos meses no sé si eran 14 meses o no sé qué de reducción del 20% y de si eres menor de 20 tal y de tal entonces claro al final entonces bueno la experiencia fue enriquecedora por también conocer en que pues cómo funcionan las cosas pero bueno fue fría fue fría y fue pues distante y con y poco poco diseñada poco creada para una persona que dice venga tengo ideas tengo ganas tengo tal quiero emprender cómo se hace esto o sea una serie de documentos una serie de que ahí es donde verdaderamente creo que tienen que jugar los también diseñadores o sea unos documentos de hojas y de hojas escritas o sea una cantidad de cosas que al final pues bueno en tamaño 8 fuente 8 o sea una cosa como entonces bueno pues que parece una tontería pero al final cuando recibes esa información lo ves y tal dices mira es que se me quitan las ganas me tengo que ir andando o haciendo footing para poder bajar esto así que bueno bueno vete tú vete tú primero no vale bueno yo soy Juan también de España de España al mundo como tú dices y nada yo en relación al tema de la financiación del Estado es que os voy a dar la espalda pero en tema de la financiación del Estado yo creo que no debemos depender tanto del Estado el Papa Estado que no sé quién lo comentó antes porque hoy en día la tecnología y el resto de medios que existen te facilitan conseguir dinero es cierto que la buena idea siempre va a conseguir el dinero eso es así pero el primer paso quizás el Estado podría ayudar pero yo creo que esa imagen que tenemos todos del Estado nos ayuda a lo público está bien pero hasta cierto sentido o sea el que de verdad vale oye lo consigue no como Amancio Ortega que es un caso entre muchísimos pero Bosco por ejemplo si no tuviese dinero encontraría la manera del crowdfunding con sus amigos y lo conseguirá seguramente luego en relación a lo de los millennials y que podríamos aportar y tal yo creo que estarás de acuerdo conmigo que lo de la experiencia internacional o sea vamos lo exigimos o sea solo por aprender es que hasta irme a América que más el idioma o sea no aprendes el inglés a lo mejor es que aprendes de los que estáis allí de lo que yo no tengo ni idea de República Dominicana entonces entonces no sé darte las gracias porque o sea realmente no tengo ninguna duda ya lo podéis comprobar pero creo que eres un tío que que de verdad tan joven y mucha gente se fija en ti lo digo porque soy amigo suyo y lo sé por la gente que nos rodea y nada que el que tenga más preguntas yo paso el micro simplemente dejar claro lo del tema de la franciación y lo de los millennials que preguntabas antes estoy completamente de acuerdo en lo primero en muchas veces el buscar la excusa de no es que esto no funciona porque tal no es que esto tampoco funciona porque tal lo planteabais me parece que eras tú que decías que tenemos problemas todos todos pero y los va a seguir habiendo o sea no vamos a tener yo creo en ningún momento un estado en el que todo funcione siempre habrá algo que no funcione siempre creo que es ley de vida entonces el estar siempre pensando que claro como no funciona esto pues nada yo me quedo en mi casa y ya está pues bueno no creo que sea la tal y por supuesto el irse fuera te das cuenta que también fuera no funcionan las cosas que también te vas a Italia y no funcionan ciertas cosas te vas a Estados Unidos y aunque nos lo pinten estupendo y aunque sea todo un estupendo te das cuenta que otras cosas no funcionan y otras sí y dices ¿qué cosas funcionan en Estados Unidos y aquí no? pues vamos a traerlas ¿qué cosas funcionan en Finlandia y aquí no? pues vamos a traerlas a mí eso por ejemplo me llama la atención pasar del frío al calor claro yo entonces entonces a mí por ejemplo muchas veces Estados Unidos Estados Unidos digo bueno vamos a coger lo bueno y vamos a también fijarnos en lo malo porque muchas veces nosotros vemos 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 y también esta sensación de fijarse en lo malo la sienten otros países es verdad que cuando nosotros vamos fuera no contamos tampoco lo malo hacemos alardeamos de nuestro país o eso intentamos o eso espero que hagamos pero el otro día también en lo de Italia esta ponencia y tal ellos decían es una pena que en Italia nos quejemos y tal y yo esa sensación no la he percibido tanto ¿no? eso es porque yo soy español y no soy italiano entonces bueno Hola buenos días yo quería saber tu opinión sobre la metodología Lean Canvas en el emprendimiento pues la verdad es que desconozco la metodología pues es la metodología que están utilizando el MIT Harvard para las startups en el emprendimiento entonces no sabía si tú habías utilizado ese tipo de metodologías y saber tu opinión es Aslin es el gurú del emprendimiento actualmente por eso pensé que tú pues la desconozco la desconozco la verdad la voy a apuntar y voy a investigar acerca de ello pero desde luego los modelos los modelos de educación americanos son absolutamente pioneros por eso son absolutamente pioneros la están utilizando en el MIT y en Harvard pues sin duda sin duda una asignatura pendiente y en EOI también la utilizamos pues entonces todavía muchísimas gracias luego lo apunto hola mi nombre es Maeri soy de El Salvador aquí mira que interesante conocer también tu historia cuando yo leí tu perfil me llamó mucho la atención y dije 20 años wow increíble emprendedores hay muchos del país que yo provengo tenemos crisis crisis de todo crisis de violencia crisis de país crisis de endeudamiento de pobreza de educación la educación es deficiente sin embargo existen emprendedores hay muchos salvadoreños que han salido adelante en diferentes países y han sido muy reconocidos y me llamó la atención las barreras mencionaste que tú veías dos barreras para ser emprendedor ¿qué hubiese pasado con Bosco? si ese funcionario le hubiera truncado parado su su visión de ser emprendedor ¿a dónde subieras? hombre de una manera tan radical no me truncó la idea no me truncó ese espíritu pero sí que me supuso una bofetada entonces es un poco lo que comentaba antes o sea si uno quiere desarrollar el proyecto y ve un proyecto y ve tiene siempre presente el el producto o el final al final todo se convierte en un proceso que sabes que va a pasar es cierto que desanima o sea desanima porque al final las cosas a veces no salen y tal entonces pues lo que comentaba antes que me han surgido todo tipo de historias con el tema de las marcas con el tema de no sé qué luego había que hacer la declaración de la renta luego no sé qué cosas que nunca había hecho y que pues al final suponen una bofetada un poco tras otra bueno yo creo que hay que tener bueno pues o yo he tenido ganas yo he tenido ganas y entonces creo que a lo mejor eso es lo que me ha permitido que pudiera salir adelante con el proyecto y que al final se pudiera consolidar y pudiera producir una camisa ¿un no ayuda? ¿un no ayuda a prosperar? ¿un no ayuda a prosperar? sí ¿te hace más fuerte? un no puede ayudar a prosperar porque busca su alternativa o sea un sí está muy bien pero muchas veces es lo esperable lo fácil pero un no puede puede suponer el buscar ahí el no o sea yo creo sin duda creo que un no puede ayudar fracaso me levanto más fuerte creo eso es lo que yo digo sí yo creo que sí fracaso me levanto más fuerte y yo no sería quien soy por las cosas que me han pasado malas y por las cosas que me han pasado buenas por los fracasos y por las victorias entonces al final los proyectos las personas yo creo que somos por lo bueno y por lo malo lo bueno y lo malo que nos ha pasado también por lo bueno y por lo malo que somos gracias gracias a ti hola Osco yo soy Fernando vengo de Cáceres aquí al lado comentabas antes bueno primero gracias por venir y por darnos esta oportunidad de conocer tu experiencia emprendedora que yo creo que a muchos de nosotros también nos falta y comentabas algo de la educación la educación en el cole en el instituto eso a corto o medio plazo no lo va a cambiar nadie sí que es cierto que en tu familia eso habrá sido para ti un beneficio porque tu familia no es la que pasa por el área o el código de conducta de unos padres es decir si tú vas a tus padres cuando tú vas a tus padres o a tu madre y dices oye papá voy a montar una empresa la mayoría la mayoría de la familia diría tú estás tonto dedícate a estudiar que es lo que tienes que hacer y sin embargo a ti te dieron o te han brindado la oportunidad incluso prestándote dinero para poder cumplir un sueño ¿cómo fue ese momento? oye papá, mamá que o fue ya una me voy a estudiar hago la carrera me voy a Londres y vengo ya con las ideas claras y empiezo a trabajar y como a Yara nos dieron una traza de esta que te hacen pensaron primero pido perdón y luego ya pediré permiso bueno yo en general soy un poco así soy un poco como lo que tú dices pero con este proyecto en concreto yo había hablado muchísimo con mi padre sobre la experiencia que él tuvo en esa primera en esa primera empresa que era una empresa pequeña o sea parece que estamos hablando aquí como de empresas pequeñas empresas proyectos tal y yo lo había hablado muchísimo con él ¿cómo lo hacías? ¿cómo funcionaba? pues mira nos íbamos a buscar era una empresa más de moda también entonces íbamos a buscar telas íbamos a buscar tejido nos metíamos en el coche el jueves hacíamos la entrega tal no sé qué entonces al final era algo que yo había hablado entonces ellos al ver el descontento que yo tenía con la universidad y al ver que me apetecía que quería que tenía ganas de desarrollar un proyecto una startup y de emprender pues la verdad es que vamos es que recuerdo vamos fue una fue un fue un bueno una celebración bueno una celebración fue fue un sí un sí es verdad que es verdad que en mi casa también bueno pues se le da se ensalza un poco el el pues el sistema educativo en el sentido de acaba siempre acaba porque vivimos en un mundo en el que al final hay una titulitis como la llaman entonces al final creo que es importante acabar creo que también es un ciclo tal pero pero si lo puedes compaginar tal entonces al final pues he tenido ayuda tanto a nivel anímico como también a nivel físico decir tengo que empaquetar esto no sé qué tal que no llego y necesito mandar esto a tal y también he tenido apoyo ahí entonces lógicamente pues el ámbito familiar es yo creo que es importante y si no es el familiar de padre madre que no pasa nada o sea que puede haber no sé pero a lo mejor el tener un hermano una hermana o un apoyo un apoyo en tu familia que te conocen o unos buenos amigos que te conocen y que te apoyan y que no la familia vista como no o sea puede ser un padre solo y tal no sé que tampoco eso se convierta bueno es verdad que es fácil decirlo pero intentar yo bueno como transmitir que que eso no se convierta en si no si no existe esa condición entonces no va no va a salir nada no yo creo que podría salir a lo mejor cuesta más sin duda pero desde luego es muy muy importante claro bueno hola me llamo Clara y también soy jovencita de momento tengo 21 años y a ver yo no iba a hablar porque venía aquí a escucharos a todos que tenéis más experiencia y sabéis más pero como habéis estado hablando de Estados Unidos y de la educación y tal me veo en la posición de hablar un poco desde mi experiencia porque a ver yo soy medio estadounidense entonces conozco bueno voy a ir regularmente conozco mi o sea tengo mi familia ahí pero o sea yo me he criado aquí y entonces a mí me han transmitido algunos valores buenos de Estados Unidos y veo cosas que me entristecen de Estados Unidos cosas malas pero efectivamente lo que tiene bueno y por lo que siempre se habla de Estados Unidos yo creo que es por lo de las oportunidades que se le da a los que quieren emprender ¿sabes? porque es verdad que en España te ponen muchísimas dificultades para sacar un proyecto adelante yo creo y eso es lo que diferencia a Estados Unidos de cualquier otra parte y por eso yo creo que está en el punto de mira siempre y por eso siempre lo tienen ahí porque siempre no sé si es porque me lo tomo un poco personalmente pero siempre está como ahí en el ojo en el punto de mira y es por eso yo creo porque está lo del sueño americano pero ahora mismo yo lo veo un poco mitificado porque no es verdad que todos tenemos las mismas oportunidades no es verdad que o sea si eres pobre ahí te lo ven como algo muy negativo porque es algo que tú has hecho por un problema tuyo y no es así hay veces que es que no has tenido suerte o yo que sé has salido desafortunado en la vida y otra cosa que quería comentar era lo de la educación porque efectivamente yo creo que se limita mucho a las personas en España por lo menos en el sentido de que yo por ejemplo o sea yo también estoy estudiando diseño pero yo en principio iba a ir a medicina porque era lo seguro ¿sabes? no sé si me daban bien los estudios y tal pero te das cuenta de que o sea la vida es más que una carrera la vida es más o sea la vida se le puede dar mucho más de sí que una solo una carrera y estudiar y tener un trabajo normal echarte novio lo que sea que hay más ¿sabes? y no sé o sea estoy completamente de acuerdo contigo y que también una por todas vamos ya tienes otra compañera entonces gracias pues nada que nada que añadir creo que lo has dicho todo ¿hay otro comentario? yo quería compartir algo Germán Saona de Ecuador felicitaciones Bosco en Ecuador los emprendedores son muchos y quería solamente como parte de los datos confirmarles que de cada tres ecuatorianos uno es emprendedor y es un índice súper alto tenemos el 36% de emprendimiento con datos de la GEM a diciembre del 2013 pero los emprendedores se dan justamente por lo que comentaba antes es un tema de que no hay las condiciones el país no te presta las condiciones para salir adelante y claro lo que tienes es que recurrir a emprendimientos pero hay un grave problema o sea los emprendedores nacen por producto del desempleo y del subempleo la tasa de Ecuador del desempleo es del 4% y la tasa del desempleo llega a ser casi del 55% entonces es una situación compleja que le obliga a la ecuatoriana a salir adelante por sus propios recursos claro existen muchas fuentes de financiación que el gobierno te da previo a que el proyecto se valore que efectivamente va a dar los recursos para generar ingresos a futuro y claro el problema es después problema justamente de las crisis y de la falta de apoyo luego al emprendedor cómo pagar no solamente los intereses que generan el financiamiento sino después cómo cumplir con todas sus obligaciones fiscales con el Estado entonces lo que sí no veo y no he encontrado información es respecto de cuánto pueden llegar a durar las compañías o las empresas que llegan a emprender entonces eso sí sería bueno tener un dato como para ver de ese 36% que emprende en el Ecuador pues cómo termina no sé en el corto o en el largo plazo en el informe Jim creo que vienen esos datos también por países lo puedes encontrar ahí también muy bien no sé si tenéis algún otro comentario gracias Bosco por haber estado aquí creo que ha sido muy inspiradora tu conferencia sobre el emprendimiento sobre la educación hemos visto cuál es el planteamiento en distintos países y más o menos todos coincidimos en lo mismo te invitamos también a esas metodologías que hablabas agrario de Lean Startup que las puedas conocer en la escuela y nada estamos a tu disposición para lo que necesites lo que quieras yo te veo como en un futuro valenciaga futuro ojalá podamos presumir de que estuvimos en los inicios de una persona importante en el mundo de la moda española espero que sea así muchísimas gracias gracias a vosotros porque bueno la verdad es que este tipo de experiencias son muy enriquecedoras bueno como decís pues a lo mejor a vosotros también nos pueden servir pero desde luego a mí pues me sirve muchísimo conocer a gente también ver distintos puntos de vista de distintas situaciones distintos países así que os agradezco enormemente que hayáis estado esta mañana escuchando y escuchándome y bueno que nos encontraremos en el camino gracias muy bien gracias aplausos 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 aplausos